Hola, mi nombre es Karen Vega, soy coach de transformación y la fundadora y directora del International Coaching Group ICG. Si tú eres una persona que le interesa el tema del coaching, si eres un coach o si estás estudiando coaching y quieres encontrar qué es aquello que garantiza una transformación hacia el bienestar duradero, hacia una vida de significado, de gozo, para ti en tu vida personal y para compartir con otros, ayudándoles, haciendo la diferencia, quiero compartir contigo qué es eso que realmente nos permite tener la vida que queremos y que nos permite ayudar de manera efectiva a otros. Y esto lo quiero hacer con la serie de videos llamada ¿Cuál es la verdadera fuente de resultados en tu vida y en tu coaching? Lo único que tú tienes que hacer en este momento para accesar a estos videos, para verlos, es hacer clic en el botón que encuentras en varias partes de esta página que dice acceso a los videos e indicar en el cuadro que te aparece luego de hacer clic, indicar en qué correo quieres que te enviemos todo este material. Estos videos no son más de lo mismo, no son más técnicas, más modelos, más metodologías, más y más estudio y más cosas por estudiar y ver y demás, no son más cosas por hacer. Estos videos van a la raíz de lo que crea verdadero éxito, ese éxito duradero, sostenible, fluido en nuestras vidas y así se convierte en la fuente de la solidez y de la efectividad, tanto a título personal como coach y como agente de cambio, agente de ayuda. Así que si quieres tener acceso a cómo crear una vida de bienestar, éxito, significado y quieres saber cómo ayudar a los demás de manera efectiva, estos videos son para ti. Solo haz clic en el botón de acceso a los videos, introduce tu correo electrónico para mandarte la información y empieza ahora mismo a crear transformación hacia el bienestar y hacia el éxito en tu vida y en la vida de otros. Gracias y nos vemos en los videos.